Esta fue nuestra primera cuenta pública, hicimos el balance y dimos cuenta de todas las gestiones del 2021. Creo que fue beneficioso poder comunicarle a los vecinos y a las vecinas en conjunto, representando también al Consejo Municipal, todas las gestiones que hemos realizado y que realizó el municipio en el 2021. Una súper clara en las propuestas, han hecho un tremendo trabajo en este corto tiempo, es verdad que la cuenta pública abarca todo el año, pero claramente el periodo desde que ella asumió se ha notado la diferencia, un municipio abierto a la ciudadanía, cuenta con todo mi apoyo y ella lo sabe. Yo como cerrillano, yo que estudié en la Escuela Básica de Cerrillo, creo que este tema para mí, yo me lo llevo de verdad con mucho orgullo, porque yo creo que Cerrillo sea grande y sea una de las comunas más importantes a nivel de la región metropolitana. Y también nos llevamos tareas nosotros como diputados de la Nación, nos llevamos tareas importantes, recibimos el mensaje directo de la alcaldesa que nos dio en esta cuenta pública. Nosotros como gobierno regional estamos totalmente contentos y contentas por todos los proyectos que ya nosotros hemos aprobado para la comuna, para que avance en proyectos que estaban de alguna forma parados. El municipio ha tenido una mayor apertura con respecto a los consejeros y consejeras regionales. Antiguamente no existía esta colaboración mutua, hoy día sí. Entonces así nosotros como consejeros podemos entender la realidad y hacia dónde o qué líneas de trabajo, de recursos podemos obtener y tener en este caso, y avanzando en un Cerrillo inclusivo, con seguridad, con deporte. Así que estoy muy contenta. Y por supuesto, muy agradecida el reconocimiento también que se ha hecho a los pueblos originarios aquí en Cerrillo, porque visibilizar y reconocer a los pueblos originarios en Cerrillo es fundamental para tener un buen diálogo con la comunidad cerrellana. Se está haciendo cargo en lo que ella pueda y también pidiendo ayuda a las autoridades públicas para como ayudarla a ella, ayudarnos a nosotros para llevar este tema, no sé, a tener un futuro mejor para nosotros los inmigrantes mañana. Se nos da el cambio y obviamente nosotros como Cerribay también pensamos seguir apoyando para una comuna también más pedaleable y segura para nuestros vecinos. Para nosotros fue bastante significativo que la alcaldesa nos haya nombrado, porque al fin y al cabo así sí nos sentimos parte de la comuna y nos sentimos bastante orgullosos de donde estamos y los tratos que hemos hecho, porque al fin y al cabo ya hemos hecho reuniones con la alcaldesa para hablar sobre nuestro plan de trabajo. Así que yo de verdad muy agradecida de que las personas se hayan dado el tiempo un día sábado, ya sea vecinos, vecinas y también autoridades de poder acompañarnos en esta cuenta.